Te quiero yo y tú a mí, somos una familia feliz Con un fuerte abrazo y un beso me dirás, mi cariño es para ti Te quiero yo y tú a mí, nuestra amistad es lo mejor Con un fuerte abrazo y un beso me dirás, mi cariño yo te voy Están listos chicos, si capitán estamos listos, no los escucho, si capitán estamos listos Vive en una piña debajo del mar, su cuerpo absorbe sin estallar Bob Esponja, el mejor amigo que podrías desear Bob Esponja, y como lo ves, le es fácil flotar Bob Esponja, Bob Esponja Bob Esponja, y como lo ves, le es un palio que vive en nuestra mente Cuando se hace grande es la mente sorprendente El herido es tu amistad, la grande es mi pequeño Después de la escuela juegan todos muy contentos Pani nos enseña muchos juegos divertidos La de Seguel, un, dos, tres también son sus amigos Pani viene a jugar cuando lo necesitas Que también te ayudará si crees en fantasía